En medio de un bosque nublado, en las montañas, vive un hombre aislado de todo. En este capítulo les presentamos los secretos de una vida solitaria y la supervivencia del día a día de Don Ricardo Balseca. Un hombre que no tiene vecinos, mantiene costumbres de antaño y vive feliz con sus animales. Sé parte de esta aventura y acompáñanos a festejar su primer cumpleaños en el lugar inhóspito donde vive y experimentar cosas que jamás has visto o has vivido. Está asustado a Eli. Joder, 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 joder. 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 ¡Ya vamos! Joder. Buenos días. Están buenas. Buenos días. Buenos días, Don Ricardo. ¿Cómo está? ¿Cómo ha amanecido? Bien. ¿Qué tal no durmieron hasta las nueve de la mañana? Es que estábamos cansados de la caminata de ayer. De lo que nos golpeó el clima y también las siete horas de caminata. si pegó claro claro sí del blanco es de esto para qué ocupa eso qué hace con eso sopita claro sopa o un seco con arroz le abrió? si del blanco es de esto esta a la derecha voy a ver venga la derecha está y salga de alguna esa ya salió bien y miren también hemos traído esto arroz, azúcar, fideitos, atlincitos ¿qué hace? ah, déjame ver es el primero que traje ah, déjame ver algunos también son variedades que él tiene aquí claro, de ese sí resulta muy grueso por aquí se cayó sí, no lo toque ¿qué es eso don Ricardo? mantequilla ¿y usted mismo hace la mantequilla aquí? yo no hago la mantequilla ¿no es lo que está sanita? si es llenito se hace eso otros vas en una olla en una olla tan saqué vamos a hacerle unas tostadas con su mantequilla ya, tostada de pan claro en los dos no hacerla A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué fruta carga el sinclo. Ya sabemos. A ver, ¿qué es? El higo. El higo. ¿Adivinen qué es de este? ¿Conoce? Parece para hacer agüita de... Claro, de toronjil. De toronjil. ¿Conoce? Sábila. Claro. ¿Para qué utiliza la sábila? Para golpes. Vea la cebolla. Falta de banal, se me cayó el árbol. Ya voy a tomar el otro árbol. Me gustan las aguas. ¿Y esto qué es? Zanahoria blanca. Está tiernita. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Esto es frutillo. Noviembre, diciembre, o si es que viene, verano, en junio, ahí hay frutillo. Ah, ya. Miren, por acá tiene cosecha de habas. Estos son habas. Más fréjol. Los discos. Los discos. Ajá. ¿Sabe para qué? No. Eso es para que no coman los pájaros de la alberja. Lo mismo las cintas de casete. Ah, son cintas de casete. Claro, cintas de casete es. ¿Por qué siempre está con casco? ¿Por qué utiliza siempre casco? Yo doy un planazo a un caballo ajeno y me rompió la cara. Sí. O sea que me iba sin fin la sangre. Entonces, la playa de noche hasta llegar al hospital, seguro. ¿Y hace qué tiempo le pasó eso? 2002. ¿Por eso siempre anda con casco ya por seguridad? Claro, porque para que no me entre la humedad aquí. Así es. Esto estoy haciendo con platino aquí. Ah. Y empiezan ese tiempo los padres médicos porque me llevaron a Quito un miércoles y ahí me operaron en Quito. El doctor Napoleón Arceano en el seguro. Le he roto la cara así, tanto. Por aquí me empujo y puso platino. Patazo del caballo. Patazo del caballo, casi. Me dejó casi muerto ahí. José ya viene con su tronco. Es para que venga. A ver la candela y ya acaba. Ajá. Ahí sí le dio, eh. A ver, déjame ver. Y toca tu chupas. ¿Eso qué es? Pepe de palma. A ver. De esto no hace. Hace rato me dio uno, don Ricardo. Esto. Y sabe muy parecido a la chonta ya de la selva. Y miren, nosotros acá trajimos papita a Cecilia para hacer, que vamos a hacer una parrillada, como es el cumpleaños. Y dice que le va a hacer semilla, dice, para sembrar, no. ¿Quieres llevar a su tierra? No, este, este. Usted va a hacer semilla a esto. Y este, llévese usted. Para intentar, daráme unas pepitas, para intentar. ¿Eso es? Nelda. Para el pulmón. Nelda es para el pulmón. Claro. Para todos bronquitos. ¿Y el higo? Es medicinal y alimento para el cerebro. Agüita medicinal. Ya. El toronfil. Esa es la de las semillas de adentro. Claro. Es más fácil de esta. La agüita que vamos a hacer con don Ricardo nos comunica que hace generalmente todos los días agüita medicinal, ¿no? Es bonito venir a visitar a aquellas personas que aún mantienen las tradiciones antiguas de comerse, de tomarse agüita medicinal con panela. Creciendo animales, sacando la leche. Creciendo animales, sacando la leche. Es abono de cuino. Claro. Están las puentes. Ay, ve. Miren. Acá arriba queda la manzana. Y queda el este lado. Bastante manzana. Es que se le caiga en algunas. ¿Qué hace con la manzana? Se toma algo dulce de la manzana. Ay, hijo de madre. Está cargadita de manzanas. Pero falta un poco madurarnos. Claro. No, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. ¿Cómo se llama el perrito? Así es la vida. Tu vida se llama el perrito. Tu vida. Ah, ahí están los cuis. Voy a venir lamentando. Lo tengo que poner. Don Ricardo, ¿y usted aquí tiene vecinos? Alejandro, ahora. Ahorita, desde que no hagan dinero, ya se acaban los vecinos. Desde que viene el volcán. Por eso es. O sea, ¿y la persona que vive más de aquí, a cuánto tiempo está? No hay ahorita. No tiene. O sea, prácticamente no tiene vecinos. No hay. ¿Y así no le hace feo no tener vecinos? No, es una pregunta. O usted se siente bien, se siente feliz. Claro, con radio yo amanezco. Ahorita ya no coge nada porque bien baja la monumental, la M. Todas las noches, clarita, es emisora. Vea, eso y eso. Ay, ay, ay. Parrillada a dos mil, a tres mil, doscientos. Trescientos. Tres mil, trescientos. No, no, no. Toma. Tome, ahí sirve. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Y cuántos y tantos en no haber soñado para nada a los sesenta y tres años, llegaron gente de extraña de otras provincias. Esa es más chica. Claro, ¿no le gustará? Sí. Baste tres, nada más. Mira cómo se bate, ya aquí se toma. ¿Huevo? Sí. Ya está listo, ya. Acá está preparando Zamora con panela. En otros lados de Yamaban. En la cuchara. Cuajada. Cuajada. No es cuajada, es Zamora. Y por acá, a ver, pruéble, pruéble. ¿Qué vas a sacar? Pico. Es que ya se fría y ya no es lo mismo. Ahí leen los dos. Ahí leen los dos. Oh. Ahí huele. A ver. Huele, huele. La chupa, el huevo, el huevo. Uy, qué bestia, huele como si fuera un... Como lo que hacen así el huevo, el olor del higo, ¿no? Los guñuelos. Sí. Subdán. Huele y como se da. Oiga, ¿quiere que le cuente algo, don Ricardo? En mi vida me he comido un huevo duro a las 10 de la noche. Bueno, sea, por algo. Pero en hojas digo. En hojas digo. Peor. Sí, sí. ¿Se está viendo bueno? Huele, huele. Se chupa. El ese síndrome de comer. Mmm, claro. Tiene el sabor, el sabor. O sea, no hace falta ni sal. Tiene ya su saborcito. Un poquito igual. ¿De qué radio? La Monumental es, güey. Ah, es la radio Monumental. Es la Monumental. Es amanece. Más claritas. Todavía está otra emisora Monumental. Y si es que los locutores o los dueños de la radio, o la red de la radio, de la Monumental, mandarán un saludito a don Ricardo, que él es bien seguidor. Totalmente. Amigos, un día menos. Nos vemos el día de mañana. Descansará. Ya nos vamos a dormir nosotros a miña. Yo te pague por el huevito en hoja, Diego. Para los que sufren del mal de amor. No, del derrame de sangre. Del derrame de sangre. Bueno. Gracias. Que eso le dio. Gracias. ¡Gracias! Número 2 Don Ricardo nos dice que este toro Negro es bravo Que solo con acercarnos poco Ya se pone bien A la defensiva Vamos a ver Vámonos nomás de aquí Mientras vamos caminando Don Ricardo identifica las plantas Pero al pase Esto de aquí es menta, ¿no? Menta es De la legítima menta Y esto igual, con esto se alimentan sus vaquitas también, ¿no? Claro, y se comen Algunos comen, otros no comen ¿Y usted para qué utiliza eso? Para la tos Ah, el olor está impresionante Fuertísimo ¿Listo es? En la caramel de menta ¿Listo es? Por su cumpleaños le hemos traído regalos Ya, gracias Más regalos Más regalos Feliz cumpleaños Gracias, Dios pague ¿Y qué se llama esto? Ah, pero es un regalo para usted Ábralo Eso mismo Es como un papel nomás ¿Papel nomás es? Ajá Eso sí, algo es O en el tan, yo le pague oculto Sí, sáquese Pruébese Ah, bonita está la color Y ahí sí, yo le pague Y en el poco está Ese puede ponerse así nomás porque es térmico Es polar Es calientito Es que puse Ese es Permítame, es que es grueso Es que es regalo nomás Otro regalo más Que lo pague Igual, ábrale su regalo Sorpresivamente Sí le sorprendimos entonces Claro Oculto también está esto Vamos a ver Ahí, la otra manita Ya Ya, ya ves Muy bien ¿Qué tal? Bien, gracias, el barrio A ver Foto Esa es ¿Se siente feliz? Sí, gracias, el barrio Bien está Con mucho cariño De nosotros los viajeros Para usted Gracias, el barrio Así nos regresarán Claro que sí Muy pronto Tal vez nos verán Para ir por ahí Para allá Ya Para la laguna Ya Ya El que casi hace rato me cuernea Me saque la faja y como comenzó a... Que rico Salud, salud, salud Salud, cumpleañero, que viva el cumpleañero Ahí está una y pongamos el otro al lado Ya traigo una más y ahí está Queridos viajeros, estamos comenzando a decorar el pastelito Si ahí le pones el manjar Y es algo súper conmovedor Estar haciendo esto Caminamos seis horas y media para llegar acá Para festejar el cumpleaños de una persona muy especial Que se llevó el corazón de todos nosotros Sí está quedando acá la mesita del cumpleaños de don Ricardo Sí está simpaticón Sí, es la primera vez en mi vida ¿Cómo se...? En 63 años ¿Cómo se siente? Nunca jamás le he creído Nosotros también estamos muy felices de estar aquí con usted Sáquese el casco Sí, póngase eso Ahí se ponga Ahí déjame ver Casi me caigo con el escalón Ya Ahí sí No se muevan Con más gusto Ahí la foto Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños don Ricardo Cumpleaños feliz Ahí vamos todos Te estás poniendo viejito Te estás poniendo viejito Te estás poniendo viejito Y nadie lo puede negar ¡Viva, carajo! ¡Viva! Pida un deseo, don Ricardo Que pague las buenas Sople el pastor Que beba ¡Sople! Eso, Dios le bendiga Si ha sabido soplar todavía ¡Mamilita! Oiga, tenía una pregunta ¿Alguna vez ¿Se le ha comido algún animal A las vacas? El yón No, aquí Aquí, el yón Allá una vaca Allá mismo está Lejos ¿Y usted sí Sí le ha visto A los pumas? Claro Encontrado Encontrado ¿En dónde? Allá arriba Allá arriba Ya vimos allá abajo En rondón De arriba Vimos a Fontana Donde había El casco Vimos a playa Y de aliento No se puede ver ¿Alguna vez usted ¿Alguna vez usted Ha visto algo raro aquí? ¿Le ha pasado algo raro? A ver, raro No Raro lo que suena durísimo En los ríos Como que si le estuviera Moviendo algo El 4 de julio Del año anterior ¿Qué pasó ahí? Ahí aventó Todas las quebradas Aventó el ejim De virulado Ah, o sea Hubo como Deslaves Ahí hubo deslaves Pasa que voltaba así Sonaba hasta cuando Llegó el río O sea ¿No ha visto así Como algo Como duendes Fantasmas La gente piensa Que acá puede haber Esas cosas Jamás Han dicho que hay Pero yo nunca Jamás he encontrado Ah Entonces no Yo no he escuchado Nada raro Raro En Páramo Una época Era de 3 de león Que pasa Claro de león era Se silbaba como gente Es de león Entonces salí más arriba Y ahí se Vi atrás de león Digo Golpeaba La macheta A la pierna Y nada pasó ¿Y no le ha visto Frente a frente A león? Arriba en el frontal Sí le ha visto Allá arriba Donde vivía antes ¿Y qué hizo Cuando vio el puma? ¿Usted? Yo Nada Pero no le quiso Atacar Nada de eso No Se muestra los dientes Usted muestra los dientes No El león Muestra los dientes Ah No No Vamos a poner Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya se empezaron Dos ¿Y qué dice Que si estuviera embarazada? Está muy bien Porque le hago andar Ahí en la planta Y no Y cría más Carga Fréjol Carga La sábila Ojalá florezca O sea Tengo que Si florece Mi sábila Eso sí Así la cosa Ah O sea Si es que una persona Está embarazada Es bueno Le da como energía Al lugar Claro Y que hay que pasar Por ahí O hay que darle la vuelta La vuelta Para saber Es nombrado Así se pasa Ah El día El día de ayer Estábamos Bueno Conversando ahí en la cocina Y me dio un librecito Claro Yo tomé una foto Y les voy a dejar Pónganle en pausa Y lean lo que dice ahí Algo Decía algo De cómo poder sacar Bueno Ahí decía Niño Niña Según la ovulación De la mujer Es Si está del 10 Al 12 Saca mujer Sale mujer Del 13 Al 15 Varón En los últimos días De ovulación Ah No es eso De arriba Abajo Que dicen Que ponga hacia arriba Sale mujer Ponga hacia abajo Sale hombre Nada Otro dato curioso Es que nosotros Sentíamos como que fueran lobos Tenían ese Tienen ese instinto De cuando vemos a un lobo Y nos acabó de comentar Que Él Les hizo el cruce ¿No? Con Lobo de páramo Y perro Y perro Miren Espérate Espérate Rápido No es que No es 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 Le vamos a leer unos mensajes Que le enviaron Le enviaron desde México Desde Holanda Le mandaron muchísimos mensajes José Fernando García García Dice Que le demos las felicitaciones A usted De parte de la familia García Trujillo Desde la Ciudad de México Eso ya es Lejísimo de donde estamos De Diego Barca Saludos Ustedes le hicieron visible Nunca volvió a estar solo Cuando lo vimos Todos dimos parte de nuestro corazón Viajeros Le dicen saludos desde Holanda Es igual Eso está en Europa Que Dios le bendiga Y que siga cumpliendo Muchísimos años Gracias Marcela Bereu De DHIL 51-33 Desde Holanda Le están saludando Pero cuando será que vengan Ellos Eso es una buena pregunta Para ustedes Cuando ustedes Cuando ustedes Vengan a venir a visitar Dándose cuenta Gracias Por una parte Gente ajena Nunca jamás Llegaron En 63 años De ver Gente Forastera Que nunca han llegado Llegaron Tus bake estimula Tus 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 No, pero va a virar. No, 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 no. No, 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 no. Hacemos este plato. Mira, mira, aquí. Ahí está bien. ¡Que viva el Santo! ¡Que viva! Dices que aquí... Se me cayó el culo. A ver qué es rico que esto es. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? Que nunca voy a hacer el comer. Así como me hace comer por ahí, otra cosa que nunca comí, voy a hacer que yo también hace mañana. Esta con sal. ¿Qué es eso? Son pescados de mi arroyo. ¡Ah! De su pesca. Claro. Bueno. Yo hago secar y verás cómo hago. De todo sale, pero ya mañana le pico bonito y le muero el molino. Bueno. Es como un... Y verás, y pongo en la masa del choclo. Sale rico, sabor a pescado. ¿No le cree en serio? ¿No le cree? ¿No le cree? ¡Guau! Cúmate, no da las narries. Ah, sí. Como si fuera un... Un bacalao, ¿no? Un bacalao. Este saco del culo porque no quise salir. Y ahí había sacado el primo, otro grande. Porque se movieron y no quisieron. ¿No quiso salir? Yo le enganché a la punta de la... De la caña. ¿Ya? Acerca el gancho. ¡Tas! Le agarré. Y aquí le agarré. Le saqué. Y había así pescado. Bueno, mañana hacemos eso entonces. Voy a picar bien listito. Ya. De ahí me sacarlo lo que hiciera. ¿Y para qué le costa así la trucha? Para tostar a... Naranjeando, ya le saco y le muelo. Y arriba hay que ir a cogerlas. Perdona. Ahorita hay algo que se le guarda las... Las... ¡Guau! 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 Buenos días de Dios, queridos amigos. ¡Gracias! 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 ¿Porque esta duro? esco que no, esto es le caliente y si no il Massachusetts. Déjame ver. y le coja con la cuchara ya le pruebo ya deja de ver allá como le puso ya está muélale es para los huevos ya se secó los huevos ¿por qué no puede tener usted aquí gallinas? no por igual ni un hueso caro ni a uno o sea los animales le acaban eso jala lejos el lobo también ha de comer pues la gallina no hay un lobo estoy viendo que este es bueno porque el lobo no está negro cuando está negro ¿qué? ¿no vale? está medio pasando pero así el primero algunas personas saben poner así y le ven así ahí está vea ah ya este vea cuando tiene celular y ahí traiga un negro para ver ¿qué hora son? la una si aguantan algunos aguantan los que no aguantan desde el altar comprando y ahí sí me echas aquí este cuanto está clarito está súper claro es que en lo que no sé uno cuando lo ponen es algo iba a ser que el este está bonito sanito si cuando lleve cada cuando hace queso cada cuando hay leche y ese es para el relleno de la humita claro para el relleno de la humita ahí donde va a ser la humita claro ya ¿estás haciendo la cama? ¿quién lo ha hecho? no claro la golosina verá que nunca he comido ¿quién le enseñó a hacer? nadie al pensar nomás ¿usted inventó? claro yo mismo sin pensar sin que me diga nadie es esto ya casi ya no se hace humas en la casa ya esas tradiciones poco a poco se van perdiendo claro claro entonces vamos a ir bien pero el otro es el sabor ay 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 voy a reír voy a estar conversando y le vamos a friar el queso voy a reír voy a reír ¡Gracias! Como datos amigos de acá Don Ricardo Bueno, siempre cocina él con leña Y para mantener el fuego Siempre se deja tapado Con la misma ceniza Así, mire ¿Me puso? Y ahí queda Hasta que baje hirviendo Bueno, queridos amigos No se vayan todavía Porque nos vamos con Don Ricardo Nos va a llevar de pesca Para que vean también como es Él vivir acá Porque recordemos que vive Totalmente solo Alejado de Solo a 7 horas caminando Digamos del pueblo Y vamos a ir a un arroyo Sí, entonces no se vayan Porque igual vamos a hacer Luego las humitas A comer A ver qué tal sale ¿Dónde le puse la carne? Ahí va llevando todo Voy a ver las cuitas Que están y si no fue No olviden poniendo al aire Don Ricardo Generalmente Se va de pesca Una vez a la semana Y eso es parte de su dieta ¿No? Recordemos que él acá no puede Tener pollos Por la vida salvaje La vida silvestre Prácticamente él no come gallina No come carne Porque no puede Digamos aquí No hay refrigeradora No hay electricidad No puede mantener Y las gallinas No puede tener Por los animales Entonces La trucha es una de las dietas Que él consume Generalmente a la semana Él mismo pesca su comida A veces me pongo a pensar Cómo Don Ricardo Con la edad Se maneja Sube y baja Estos Desniveles Tremendos La casa Miren Está por allá Y para ir a ver Las vacas A mudar A dar el agua Caminar Sube y baja Sube y baja Esto es una maravilla Amigos Sube y baja ¿por qué estás rojita? es que es una cuesta ay mira esa maravilla al fondo se escapa es que se salen por la ropa escondiditos eran porque pescados vivos y ya no cogen se meten por los chapados por dentro de los troncos ya está tranquila tranquila no deslezco nos están siguiendo amigos el ganado mientras a nosotros nos quieren atacar las vacas acá ya pescó ya ya sacó unita ya don Ricardo nos dijo que vengamos con colores oscuros para que la trucha no vea no colores fuertes y también dice que no tenemos que hablar duro porque escuchan la trucha es trucha aquí grabado para ustedes amigos ese momento es impresionante que don Ricardo ya ya vamos ya ya vamos es impresionante porque pesca en un lugar que ustedes pensarían que no hay trucha vean no se ha pescado pero calladito ni un metro ni un metro de profundidad unos cincuenta centímetros Max también nos comenta don Ricardo que antiguamente él pescaba pavas pescaba papires y también ciertos venados es porque vuelvo y recalco vive solo y también tiene que tener algo de proteína que comer pero dice que hoy en día ya no lo hace ya pescó otro ya pescó otro entonces nos damos cuenta como como él tiene la técnica o sea él puede sobrevivir y y ya lo demostró fue en un instante que él pescó y algo también un poco triste estábamos ayer con él y pensando qué pasaría si él fallece quién sabe dónde está qué le pasó o sea qué llegara a pasar si se queda por ahí un derrumbe un diluvio que se caiga nos dijo que imagínese cómo es el campo o sea el campo es así puede pasar cualquier cosa que tú no te das cuenta y puedes él vive en medio bueno de mucha belleza pero también vive en medio de peligros tanto la misma naturaleza como también la vida salvaje porque recordemos que aquí hay pumas para poder salir de aquí donde estamos nos toca pasar solamente por acá impresionante vos que vean esos delechos es como estar en un mundo perdido mira mira cómo viene atrás espérate espérate hijo de perra ahí está hijo de perra ya no no puedo por nada pero mira estamos en plena estampida de vacas ahí hay mora 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 oh madre miren esto cuidado bajará suave don ricardo y sus aventuras vamos vamos amigos están bajando las vacas están bajando las vacas están bajando las vacas y es peligroso porque estamos en zonas bien estrechas es decir que si es que esas bajan nos pasan tumbando nos pasan está asustada Eli joder 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 ya saco 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 ya se le cayó 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 disculparán no más si es que se ve muy oscuro no podemos poner luz porque eso ahuyenta a las truchas y Siendo las seis y media de la tarde y anocheciendo, esta ha sido la pesca, miren, así. Nos vemos allá amigos, nos vemos allá porque nos van a atacar los moscos. Aquí he encontrado de siempre afilando las uñas de avión, si vas afilando, sube o baja. O sea, aquí es donde... A ver, déjeme, le pongo de lado. Le pongo de lado para que vean. Debajo no está. Claro, y acá está ya. ¿Y usted ha visto por aquí? No, el raspo no más. Ah, el raspo. El raspo no más, afilando. Entonces, por aquí andan los pumas. Claro, por aquí andan. Aquí me bote cayendo, me trompezo y doy las narices. Porque en ese alambre arranqué. ¿Qué es el olor? Olé. Oh! ¡Qué rico! Ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¡Mmm! ¡Qué rico que huele! Ahorita pegó más fuerte. Claro, ve. Ya, a ver la otra. ¿Dónde está? Están bien fladitos. En la pala de acá, ¿qué va a hacer? Aquí este. ¿Qué? Bueno, le pone aceite y está aquí y lleva bien. ¿Y eso qué es de eso? Las regaditas voy a hacer ahí. Ya está criando. Ah, ya. En los momentos que no está trabajando, ¿qué le gusta hacer? Su pasatiempo, ¿cuál es? La música alegre, o sea, sentimental o bailables de todo. Muy poco es de la música moderna. ¿Sea reggaetón? Muy poco. Muy bien, está bien. Están muy bien. Están muy bien. Están muy bien. Con esa música, ni dormir yo. Con yo, a bailar saliera. Ya, entonces, ya. Verá esa música y cómo saldrá. Distinta música alegre. Ahí está. Ahí te vas a ver una mujer también. No me lo puedo. No me queme las manos en una hora aproximadamente. Ya llega la hora de probar. Primera vez comiendo. Voy por la... Creo que sí está hirviendo. La tuya es de higo, ¿no? Sí. La mía está en hoja de choclo. Ah, no, 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 no. Mamá Catalina se quema la mano por la golosina. Mamá Catalina se quema la boca por la golosina. Y José se está quemando las manos. Muy bien. Muy bien. Tiene un sabor... El piscato. Eso iba a decir. Si les gusta este tipo de videos. Suscríbase en este canal de viajes. En este canal de vivencias. Para llegar a más gente. Para llegar a más países. Para que vean lo que tiene nuestro Ecuador. La gente hermosa que tiene el Ecuador viviendo... a siete horas de la sociedad en las montañas. Esto va a ser un tiempo de la barra. Y para llegar a más gente. Y para llegar a más gente. Para llegar a más gente. Y para llegar a más gente. Y para llegar a más gente. Como es el piscato. Es un piscato. Qué lindo de la barra. Ese es un piscato. Sigo piscato. Se viene esta maravilla Tortilla Y el otro nombre ya se me fue Regadillo se llama Regadillo Tortilla es Tortilla es en la mano En la masa de molino ¿De usted también alguien se acuerda? Alguien se acuerda De la boca Oigan ¿Quién de ustedes En la casa de la abuela En las casas de las abuelas Muchos tenían leña ¿No es cierto? ¿Quién no escuchó pasitos tuntún en la radio? Me hizo mucho acuerdo aquello tiempo Uy yo siempre oigo en esta Con esa la misma música Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana dos chicas Buenos días amigos El día Esta noche ha sido una de las más heladas Que nos hemos quedado acá Hizo bastantísimo frío Por la razón de que fue Que había luna Entonces cuando hay luna Generalmente hace en la noche Bastante frío Pero lo bueno Es que al siguiente día Amanece despejado Y hace sol Son exactamente las 7 De la mañana Y el paisaje está precioso ¿Qué va? Las vacas de la silvestre hay Las vacas no nos asoman chiquitos No entorece ¡Dame tu vida! ¡Dame tu vida! ¡Así es la vida! ¡Buenos días, don Ricardo! Está bueno, disculpe, ¿no? ¿Qué anda haciendo? Yo estoy haciendo ahorita... ¿De tunearse? ¡Claro! Es que se me enfría y después no... Oiga, déjame ver esa rasuradora. ¿De qué año es? Yo tengo desde el año 80. ¿Y cómo es? ¿Cómo funciona? ¡Dale, Pe! ¡Hijo de Dios! O sea, es de las antiguísimas. A ver, ponga ahí, póngale de nuevo. ¡Ah! Y hasta el pañuelito para no mojarse. No, es que siempre cae la... O sea, la fumilla y el jabón. Acá atrás está todavía, vea. Aquí. De los cuatro días que hemos pasado acá, es el primer día que sale el sol. Ha llovido todito los días. Incluso hasta las... Yeguas. Yeguas, caballos, no sé. Están disfrutando. Se tiran al suelo, se bañan, cogen el sol. Igual las vacas. Los perritos, igual. Se va a pasar. Se va de viaje. Ayuda a sacarle la electricidad. para que no se moje la rabadilla ese es su chompa contra el agua, chompa impermeable claro, impermeable, voy a ir con este porque ojalá me alcance y si no ya no habrá la puesta, ya se acaban algunas delgaritas Don Ricardo Balseca, el último ermitaño de la mamá Tunguragua hemos convivido con él cuatro días nos ha hecho unos postres, unos manjares una comida que en la vida hemos probado y hemos de volver a probar hemos ido de pesca, hemos ido a cortar leña hemos ido a sacar leche de las vacas una convivencia llenadora y de seguro estos cuatro días llevaré toda, toda, toda mi vida algo que me deja como lección es que la necesidad te hace crear cosas él en su diario vivir adopta muchas cosas son ingeniosas, entonces nosotros también debemos ser así no porque lo tenemos todo tratar de desperdiciarlo así sino ver con qué posibilidades se puede mejorar o hacer algo la necesidad te hace crear muchas cosas amigos, me despido con un mensaje cual ha nombrado mucho en este video Don Ricardo que siempre hay que ser respetuosos con todas las personas que nunca por ser doctores, licenciados, ingenieros hay que sentirse más que otros siempre hay que tener el respeto por más rocoto que sean así decía él dejen su comentario gracias por acompañarnos en una aventura más chao amigos chao Don Ricardo hasta luego hasta luego chau chau